Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos el último coche de Fórmula 1 Scuderia Ferrari de Michael Schumacher y gran contrincante de Fernando Alonso en la temporada 1006 sale a subasta y se apunta a una histórica y bueno como sabemos el Ferrari modelo 248 F1 no le dio aquel octavo campeonato mundial a Michael Schumacher antes de su retirada pero si ofreció una intensa batalla al piloto español oriundo de Oviedo Asturias Fernando Alonso y a su Renault y bueno que como sabemos ganaron el campeonato ese año fue su segundo y el último hasta ahora y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la temporada 1006 de Fórmula 1 va a ser recordada por muchos como yo por ejemplo por la encarnizada batalla entre el asturiano Fernando Alonso y su Renault y Michael Schumacher y su coche Scuderia Ferrari bueno una batalla que no se decidió del todo hasta la última competencia de aquella temporada debido a que especialmente en su segunda parte aparte de algunas decisiones cuestionables de parte de la FIA y bueno el coche el monoplaza del equipo misilado Maranelo se mostró superior al R26 precisamente del conjunto del rombo que hoy en día es el equipo alpin y bueno aquel monoplaza que puso bien caro el segundo campeonato mundial de Fernando Alonso como campeón mundial de Fórmula 1 y hasta la fecha el último resultó también ser el último monoplaza de Scuderia Ferrari manejado por el mismísimo Michael Schumacher y bueno su nombre su nombre era Ferrari 248 F1 y una de las unidades que se usaron en aquella intensa temporada 1006 ahora sale a subasta y todo apunta a que que será una venta millonaria y bueno en concreto este modelo es el quinto ejemplar de los ocho chasis construidos para aquella temporada 2006 y bueno en la que debutó en la famosa competencia de Imola en el Gran Premio San Marino que fue el último que ese año 2006 fue el último hasta la temporada 2020 en la que se repitió el encarnizado combate hasta la mismísima meta entre Michael Schumacher y Fernando Alonso pero esta vez llevándose finalmente la victoria el piloto alemán y bueno como sabemos fue precisamente la primera de esa temporada pero luego pero luego también llegaron segundos lugares los grandes premios España Gran Bretaña y Canadá y nuevamente Pulpo Sitchon y Victoria en el Gran Premio Estados Unidos diputado en el Indianapolis Motor Speedway y bueno también se llevó el triunfo en el Gran Premio de Francia antes de ser retirado finalmente luego del famoso Gran Premio de Hungría del año 2006 y bueno como sabemos ese Gran Premio en ese Gran Premio abandonaron tanto Fernando Alonso como Michael Schumacher pero este último se clasificó al completar el 90% en la distancia total y recordemos que ese Gran Premio lo terminó ganando el que sería el británico que sería campeón en la temporada 2009 Jenson Button y bueno sin embargo aquí ya no fue la última vez que Michael Schumacher manejó este legendario Ferrari y bueno a finales de aquella temporada Michael Schumacher se subió nuevamente a modo despedida durante la celebración de la finale mondiali de la marca Ferrari en Montse bueno después de ese año este chasis fue comprado a la marca Ferrari por un coleccionista privado a finales del año 2007 y hasta el momento permaneció en su colección y bueno durante todos estos años este modelo se mantuvo en un estado sublime certificado por la gente de Ferrari Clasiche y usado en diferentes track state privados en el mismísimo circuito fiorano y bueno también en 2017 formó parte de la exposición por los 70 años de la marca Ferrari como marca automotriz del Peterson Automotive Museum de Los Ángeles y bueno con semejante pedigrí ahora que vuelva a salir al mercado de la mano de una siguiente subasta de la empresa RM Sotheby's la famosa compañía calcula que su precio de venta final podría superar los 10 millones de euros y bueno si aquellas estimaciones se cumplen se podría estar ante uno de los monoplasas Fórmula 1 conducido por Michael Schumacher más costosos jamás vendidos y bueno una auténtica joya histórica de la Fórmula 1 que va a estar solamente al alcance de muy pocas personas y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao muy pequeño mira 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 Gracias.